Los moradores del sector 12 de octubre lograron tras mucho esfuerzo conseguir que esta zona deje de ser un tiradero de basura. En esta ocasión hacen un llamado de atención. Ellos aún no salen del asombro al descubrir lo que encontraron dentro de unos costales que estaban amarrados. Han venido a botar esos animalitos e iguanas, vivas, amarradas. No es justo para las señores autoridades que nos ayuden a limpiar, a cuidar esto, a mandar a fumigar porque está puro monte y viene a botar la gente la basura allá. No es justo que nuevamente tendremos que venir a estar cuidando aquí para que esto no nos perjudique por la que la pestilencia nos baja a la casa, hasta nuestras casas. Los gallinazos que hay encima de las casas, si era la vez pasada que limpiamos esto. Me parece que esa gente que ha hecho eso, gente sin escrúpulos, porque ellos, esos son unos animalitos, requieren para seguir viviendo todavía. ¿Cómo lo pueden dejar allá? Está bien que lo vengan a botar, pero que lo dejen sacado del saco, no. Y que los animales, que lo liberen, claro. Con enojo indican que no es posible que sigan llevando sus desechos, que no tardará mucho en empezar a emanar malos olores, volviendo insoportable la convivencia diaria al percibir desagradables olores que se incrementan al caer la noche. Por aquí vivimos personas, viven niños y esto da el mal ambiente. Más que todo, la zanja que está ahí tiene que estar permanentemente limpia, porque la gente ya ve medio que está montoso, la gente viene a tirar basura a tarde de la noche y muchas veces allá adelante, al frente, vienen a tirar, hay veces marisco ya dañado, en mal composición, vienen a tirar ahí. Y no es justo porque por aquí hay moradores que habitan por aquí. Y no es justo que nosotros tengamos que llevarnos la peor parte de todo esto. Yo de mi parte estoy muy enojada con esto, porque no es justo que nosotros hace años limpiamos esto, era un terrible basurero y nosotros limpiamos con los moradores. Y ahora nuevamente nos vienen a botar cáscaras de mejillón, cáscaras de concha. Ya hace para ahora como tres años, ya sí, tres años. Fue en todo el mes de noviembre. Sí, comenzamos noviembre, diciembre, todos esos meses, enero, febrero, todos esos meses comenzamos a cuidar. Incluso yo ponía unos cinco en el letrero, prohibido botar basura, veníamos a cuidar. Yo mandaba regresando a las personas que venían a botar basura, yo les mandaba regresando con su basura. Me gané algunas personas que me trataban mal porque decían que esto era mío, que por eso yo cuidaba. No, no es así, sino que cuidamos nuestra salud, los niños, pues era muy, muy, muy feo esto. Hace tres años más o menos se hizo la lucha de esto, por aquí no se podía soportar. Entonces, pero más o menos nosotros tenemos una idea que son otras personas que vienen, no la misma gente que hizo perjuicio hace tres años. Parece que son otra gente que vienen de otro lado, ya con mototaxi y todo, pero ya aquí ya esto se le va a parar porque ya no podemos seguir a dar, por ejemplo, los pasos como tres años atrás. Continuarán insistentemente preservando este sitio para que no se convierta en un botadero de basura al aire libre. Igual seguimos comprometidos cuidando este sector porque nos perjudica, ya nos perjudica mucho, nos perjudica. Por eso yo hago este llamado para que nos ayuden. Para Valao TV, con imágenes de Walter Cárdenas, informó María Fernanda Arámbulo.